Bienvenidos nuevamente a Fortuno Villar, damas y caballeros, hoy veremos un partido entre esposos, creo que nunca había visto un partido de esta categoría, toma asiento y ponte cómodo porque esto es Pia Filler contra su esposo Joshua Filler, vamos a ver Este partido se dio hace poco en el abierto de Europa, se enfrentaban la pareja de esposos y el que saliera quedaba eliminado, ¿quién habrá salido? vamos a verlo La ametralladora Filler gana el break y rompe de la siguiente manera metiendo la bola número 1 y la bola número 3, aquí lo vemos sobre la bola número 2 Me atrevo a decir que es el primer partido de Villar profesional, de Villar Pool profesional, donde se enfrenta una pareja de esposos, Joshua Filler y Pia Filler, ambos jugadores de Villar, ¿el sueño de todo hombre? no lo sé Vemos a Joshua Filler para meter la bola número 8 y quedarse en la bola número 9 ganándole el primer round a su esposa Ya para el round número 2 nuevamente Joshua Filler rompiendo, esta vez logra meter 3 bolas, se queda con el tiro sobre la bola número 2 de esta manera Y se acomoda para su siguiente tiro, está jugando muy bien, luego decide defender sobre la bola número 5 dejándola detrás, bien escondidita detrás de la 7 y la 9 Y su esposa empieza a medir de la siguiente manera y luego se atreve a hacer este tiro con la banda, pum, pero no le salió muy bien Y le dejó la bola paga a su esposo para que Joshua Filler acabe con este round y pueda dejar este partido 2 a 0, depende de cómo meta esa bola número 6 No lo hace, no lo hace, no lo logra hacer, se echa la bola número 6 y ahora sí vamos a ver a Pia Filler que decide defender sobre esa misma bola Pero aquí no la termina de dejar muy bien y yo creo que la puede meter perfectamente Joshua Filler y atención, le pega Joshua Filler, fino y adentro Increíblemente Joshua Filler falla esa bola número 7 al intentar meterla en la tronera lateral, su esposa la mete ahí en la esquina Y le quedan dos bolas y parece ser que va a correr el primer round y va a empatar este partido de esposos, único y especial, simplemente empujando esa bola número 9 Saltamos al round número 4, 2 a 1 a favor de Joshua Filler, después de romperle queda el tiro sobre la 2 de la siguiente manera Muy bonito ese tiro con la banda, sobre la ola número 2 de Joshua Filler para meterla en la tronera lateral Luego le quedaba el tiro sobre la 3, sobre la ola número 5 y ahora sobre la ola número 6 Y este round lo puede ganar dejando 3 a 1, este partido a favor de él, su esposa debe entrenar bastante con él Y si es así, no sería raro ver en el futuro a Pia Filler, campeona femenina de Villar Poole Pero por ahora, la vemos aquí en este partido y analizamos su juego Seguimos avanzando, este es el round número 6, 4 a 1 a favor de Joshua Filler Aquí decía hacer un push out sobre la ola número 9 después de romper porque no podía tocar la ola número 2 O no tenía tiro sobre la ola número 2, Pia Filler analiza el tiro y le cede el tiro nuevamente a Joshua Filler Que lo mete de la siguiente manera, tiene más experiencia con esos tiros A lo mejor Pia Filler no lo vio, pero Joshua Filler sí lo vio Y ahora mete la ola número 3 con fuerza para acomodarse en su siguiente tiro Que fuerza y que precisión la de Joshua Filler, no importa el rival, así sea su propia esposa Él está dándolo todo y se ve que Pia Filler por ahora no es rival para él Y no estoy diciendo que las mujeres sean malas jugando pull, porque está Alison Fisher, Pancha Tink y muchas más Aquí Joshua Filler se queda en la 9 Aterrizamos en el round número 7 para ver este salto de Pia Filler Y ahí lo vemos damas y caballeros, las mujeres juegan muy bien pull Porque este tiro es tremendo, luego aquí decide defender muy, muy bien sobre la ola Número 2, Pia Filler dejándosela medio escondida, Joshua Filler que la puede ver Y Joshua Filler también decide defender y le deja una defensa increíble Y nuevamente intenta el salto, Pia lo logra, pero se le sale la ola blanca Joshua Filler juega tremendo, ya ha ganado prácticamente casi todos los torneos que ha podido ganar hasta el U's Open Aquí lo vemos tomando la ola número 6 y acomodándose para la 7 Esto es un jugador de gran categoría, todavía está muy joven, tiene 24 años tan solo Esperemos a ver si rompe los récords de Shane Van Boening El partido iba 7 a 1 y a 2 rounds estaba Joshua Filler y logra romper con Golden Brake Tremendo, hasta su mujer ahí se ríe con risa coqueta como mi hombre juega demasiado Pasamos al siguiente round, esto va 8 a 1 Rompe en seco Joshua Filler dejándole la oportunidad a su esposa para que meta la ola número 1 Se acomode para la ola número 2, está pegada a la ola número 3 Decide meterla en la tornera de la esquina, la ola número 2 Se para la ola número 3, se acomoda para la ola número 3 La mete de retro y se queda en el tiro sobre la ola número 4 Disculpen, hay veces me confundo de bolas, esa sí es la 4, la 5 es la bola morada Creo que anteriormente dije que era la 4, la 4, la 5, bueno me enredé Pero es que cambiaron los colores de las bolas, no son las bolas clásicas A las que estamos acostumbrados a ver aquí en Fortino Villar Esa sí es la bola número 7, la cafecita y la negra es la 8 de toda la vida Y la 9 es la bola negra con amarillo Bueno al menos Pia Filler logró correr dos rounds y rompió en este La ola número 1 no le quedó muy accesible Así que intentó defenderla o tirarla a la esquina, no sé Pero se excedió de fuerza y le quedó el tiro a Joshua Filler que encara la ola número 1 Ahí está la ola azul, la ola número 2 Y la ataca de la siguiente manera, tremendo jugador El sucesor de Efren, no lo sé, le faltan muchos años Efren Reyes fue una locura todo lo que hizo Pero Joshua Filler tiene un talento increíble Aunque por ahora el top número 1 es Shane Van Voynink Para mí y bueno, para el top del 2021 Shane Van Voynink es el número 1 Aquí le queda la bola número 7 a Joshua Filler Luego la bola número 8 Atención Joshua Filler, se desliza muy bien sobre la mesa Bola número 9 va a eliminar a su mujer Lamentablemente, pero él seguirá en el juego Ahí está Tenía que ser así, ahora cito a su mujer Y nada más Suscríbete, activa la campanita de notificaciones Llegamos juntos a 150 mil suscriptores Te dejo un video de Joshua Filler Acabando a Shane Van Voynink Dándole una paliza y clases de billar Nada más, buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!